Hoy día tenemos un seminario donde vamos a contar con cuatro exposiciones, una de la doctora Marina Gambardela, dos de los viveros que están autorizados para la venta de las Santas y terminaremos con una presentación de la Universidad de la Frontera. Primero, para dar inicio a este seminario, agradecemos como siempre a la CORFO, la Corporación de Fomento de la Producción, que siempre nos ha apoyado desde el inicio con nuestro programa y por supuesto también a la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, entidad muy importante y que es parte del Consorcio Tecnológico de la Fruta. Para dar inicio a este seminario entonces dejamos con ustedes a don Ronald Baun, presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile y también presidente del directorio del Consorcio de la Fruta. Don Ronald, buenos días, le damos la palabra. Gracias Sergio y gracias a todos ustedes que están interesados en este interesante proyecto, que ya no es un proyecto, es una realidad, una de las buenas realidades que hemos tenido a propósito de la gestación y creación hace bastante tiempo ya del Consorcio Tecnológico de la Fruta. El que se inicia, perdón, y también quiero saludar a todas las autoridades presentes, especialmente a Corfo y evidentemente a Carolina Chuta, siempre a Macarena Álvaro, Macarena Álvaro, creo que Fernando la está, pero saludar a Corfo que ha sido un pilar fundamental en el desarrollo del consorcio y específicamente también en relación al desarrollo del proceso de la frambuesa, en donde Marina Gambardela ha tenido una gestión tremendamente importante. ¿Cómo nace esta idea de las frambuesas? Porque las frambuesas la verdad que no tenían una preponderancia muy importante en el desarrollo de frutícolas, hace más de 10 años que iniciamos nuestras actividades y fue una decisión fundamentalmente de ver que lo que teníamos que hacer no solamente contribuir al desarrollo frutícola normal, natural, de los socios, sino que también pensar en el desarrollo del país y en ese sentido las frambuesas desde el punto de vista social, desde el punto de vista de que son productores fundamentalmente pequeños, pueden significar, podría haber significado un apoyo muy importante para ellos el tener la posibilidad de contar con nuevas variedades de frambuesas y la verdad es que hemos tenido una sorpresa muy grande, ha sido un éxito a nuestro juicio, si no estoy muy errado, son 350 y tantos productores ya pequeños, que están trabajando con nuestras frambuesas, las venden casi directamente desde su terruño a los supermercados en algunas partes y también hemos tenido mucho éxito también en el exterior, o sea, aquí hay un caso muy interesante desde el punto de vista de un beneficio de carácter, no sé si es transversal o vertical, pero que abarca a mucha gente y eso es lo que pretendemos hacer y es tal vez lo que más necesita nuestro país en este momento, una colaboración muy intensa entre los distintos actores para poder salir adelante, por lo tanto creemos que tenemos que seguir, no solamente en la línea de las frambuesas, sino que en muchos otros aspectos, trabajando en forma conjunta, el sector público, el sector privado, con objeto de que nuestro país sea exitoso en muchos campos. Tenemos evidentemente otros programas también, pero este para nosotros es muy importante por lo que les decía en relación a la agricultura familiar campesina, creo que seguramente Marina se va referiendo a hechos relacionados con las características de remontabilidad de las frambuesas o cualquier otro elemento que sea importante. Yo solamente quería agradecer a Corfo especialmente y a todas aquellas entidades que nos han apoyado, el FONDEF, distintas universidades, y agradecer a Marina y también a los demás expositores que entiendo, si no me equivoco, son de la Universidad de la Frontera o no, Sergio? ¿Te he hecho un té? Exactamente. Ah, gracias. Muchas gracias a todos, que tengamos una muy buena sesión y que sea fructífero desde el punto de vista de tener también una visión más amplia de lo que necesitamos en Chile para salir adelante en estas circunstancias, de esperar que la pandemia que nos agobia hoy sea también un fruto de crecer, aprovechar las circunstancias también para crecer en todo lo que significa lo que es dimensionar una situación de este tipo. Hay que obtener, antes que apocarse, hay que sacar fuerzas de fraqueza a veces para buscar todos los beneficios que puede significar una situación de este tipo. Bueno, que nos vaya muy bien, muchas gracias y gracias por vuestra asistencia y lo dejo al señor moderador libre. Muchas gracias, Ronald, por tus palabras. Ahora queremos darle la palabra a Macarena Aljaro, directora del área de programas tecnológicos de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, donde hoy día está sentado nuestro programa de mejoramiento genético de frambuesas. Macarena, te damos la palabra y gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación de poder estar una vez más presentes y dar unas palabras en nombre de todo el equipo, del vicepresidente, Fernando Hensel, que hoy día no pudieron acompañarnos, y también de todo el equipo Corfo, que está detrás de estas iniciativas, apoyándolas para que ustedes también puedan hacer lo mejor posible en el desarrollo tecnológico y en la innovación en Chile. Saludar a las autoridades también, Ronald, ¿me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí. Sí se escucha bien, Macarena. Muchas gracias. Saludar a las autoridades también, bueno, saludar a Ronald, Marina, a Luis Torralbo, director del Instituto de Agroindustria de la Universidad de la Frontera, también, entre otras personas que hoy día están presentes, y sobre todo saludar a quienes hoy día hacen posible la transferencia, la difusión de este tipo de innovaciones, de este tipo de desarrollo, todos aquellos que están o bien conectados con la agricultura familiar campesina, con los mismos agricultores, agricultoras, como también a los agricultores y agricultoras, que hoy día quizás están acompañándonos. Decirles, esperando primero que estén muy bien con sus familias en esta difícil situación, y qué bueno que podamos tener la oportunidad a través de esta plataforma de poder seguir trabajando. El programa, o el consorcio de la fruta, es un programa que se viene desarrollando desde hace ya bastantes años, como decía Ronald, y dentro de sus acciones están también el apoyo en lo que es el desarrollo de la agricultura de frambuesa. Si bien desde hace años que estos desarrollos de la Santa se vienen gestando por otras iniciativas también, el consorcio ha estado permanentemente apoyando precisamente su gestión y su difusión. Y hoy estamos llegando a cerca de 400 agricultores, agricultoras que están con superficie de frambuesa de la Santa, incorporando nuevos manejos, incorporando nuevas formas de poder hacer las cosas que se traducen en una mayor rentabilidad, se traducen en variedades que son, digamos, bastante nobles, que están además hechas para nuestra agricultura, y que obviamente van de la mano con ciertos manejos agronómicos que son fundamentales poder entregar, y es ahí donde juegan un rol fundamental los asesores, un rol fundamental el consorcio, un rol fundamental INDAP, y todos aquellos que también están integrados en esta iniciativa. Estas son apuestas concretas y de largo plazo. El poder hacer recambios varietales como los que hoy día se están haciendo involucran años, años de pruebas, y que hoy día puedan estar concretándose y poder entregando mejores herramientas para quienes hoy día están utilizando estas variedades es tremendamente gratificante, es tremendamente gratificante para todos quienes trabajan en ello, y tremendamente gratificante también para Corfo el poder ver cómo se concretan estas iniciativas, o estas miradas, o estas visiones de largo plazo. El poder visionar que Chile tiene que posicionarse no solo desde quizás una fruta de tremenda calidad y con unas tecnologías increíbles asociadas a ella en cuanto a manejo, sino también desde su origen, desde la genética propia, no solo nacional, sino que también aquella que se mezcla o se genera a partir de otras genéticas que puedan venir de afuera, pero que da respuesta a cuáles son las necesidades y el potencial nacional. Sin duda la incorporación de innovaciones hoy día es crucial. Estamos en un escenario de reactivación económica que va a ser muy fuerte, y el poder contar con estas herramientas es precisamente una tremenda oportunidad. La invitación para todos y que hace Corfo es poder seguir innovando, es poder seguir creando valor, tanto para las personas, para la sociedad, como para el agro, que es tremendamente importante para Chile y para su gente. Agradeciendo la invitación y siempre obviamente con Corfo estando presente y apoyándolo en estas iniciativas. Muchas gracias. Gracias Macarena por tus palabras y de todas maneras agradecer además a todo el equipo de la Corfo que siempre ha estado detrás apoyando este trabajo con la frambuesa. Bueno, ahora nos vamos a ir ya de pleno al desarrollo del seminario. La primera presentación se llama ¿Cómo aumentar la productividad de las variedades santas de frambueso? La va a desarrollar la doctora Marina Gambardela. Marina es académica e investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además tenemos la fortuna que es la directora del programa de mejoramiento genético de frambuesa del Conceso Económico de la Fruta. Su presentación se va a basar en establecimiento, poda, producción de caña, manejo de la fertilización y cosecha y poscosecha. Marina, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias Sergio. Espero que todos escuchen bien. Voy a proyectar mi presentación primero. Les doy a todos una bienvenida a este seminario y bueno, espero que todo resulte muy bien y que sea de provecho. ¿Están viendo mi presentación? A veces tarda un poquito. Sí Marina, se ve bien. Ok, perfecto. Entonces les doy a todos la bienvenida. La verdad es que es difícil hacer una presentación así a oscura sin verlos a todos, pero también uno de los desafíos siempre es tratar de que las expectativas sobre lo que ustedes quieren saber estén efectivamente dadas. Yo puse este título, ¿Cómo aumentar la productividad de las variedades santas? Pero sabemos que aumentar la productividad en los sistemas agrícolas es muy difícil. Así que es un tema o es un título un poco ambicioso, pero yo creo que voy a referirme a algunos aspectos solamente, no a todos, claramente los productores son quienes más saben acerca de cómo aumentar la productividad y yo simplemente me voy a referir a algunas características importantes que considero para estas variedades santas. Por supuesto, ya se ha hablado de las variedades que son en el fondo las primeras variedades que hemos obtenido a partir del programa de mejoramiento genético que realizamos en Chile y en conjunto entre la Universidad Católica y el Consorcio Tecnológico de la Fruta. Estas variedades ya ustedes, algunos de ustedes las conocen, Santa Clara, Santa Catalina y Santa Teresa. ¿Cuáles son las principales características de estas variedades? He tratado de ser muy, muy resumida en mis aspectos, digamos, de cómo yo las veo, estas variedades, cómo hemos tenido en estos últimos años experiencias en relación a ellas y creo que las características mejor logradas son de mayor tamaño de fruta. Hicimos un esfuerzo por mejorar el tamaño de la fruta y también son variedades muy, muy remontantes. Estas dos condiciones las hacen también variedades que son de alto potencial de rendimiento, son muy productivas. El mayor tamaño de fruto, al calcularlo en términos de peso promedio por fruto, vemos números bastante interesantes a pesar de que esto ha sido obtenido en algunos ensayos comparativos. Siempre es diferente cuando las condiciones de cultivo son también distintas, pero ya con estos números podemos ver que nuestra variedad estándar, la Eritas, en un ensayo comparativo tiene aproximadamente entre 2,8 a 3 gramos por fruto, nuestras variedades superan bastante esos números. El mayor tamaño del fruto no necesariamente está asociado a una menor calidad en términos organolécticos. Existe a veces el mito, es un mito que ha sido desmentido desde el punto de vista científico en bastantes otras especies se ha asociado el tamaño del fruto con el sabor y no necesariamente un fruto de mayor tamaño, ha sido como dije, demostrado científicamente, un fruto de mayor tamaño tiene menores calidades organolécticas del fruto. Esto se puede medir mediante algunos parámetros como los sólidos solubles, el porcentaje acidez y la relación entre acidez y azúcar, pero también para mí las muestras más importantes han sido de tipo sensorial, pruebas sensoriales que se han hecho no solamente en Chile, sino que en algunos supermercados en el extranjero que han dado cuenta que las tres variedades presentan características organolécticas y de sabor y aroma bastante sobresalientes. Otro aspecto que es importante destacar es que el mayor tamaño de fruta implica realmente una mayor eficiencia en la cosecha y eso claramente es también un factor de rendimiento. Nosotros estamos acostumbrados como dije a nuestra variedad más utilizada en Chile que es la variedad Eritas que es una variedad de tamaño pequeño y por supuesto que eso hace que la cosecha sea más compleja y de menor eficiencia en un mundo en que estamos enfrentando una escasa disponibilidad de mano de obra. No solo en términos de costos sino que en realmente disponibilidad para que podamos efectivamente entrar a los campos. Otro aspecto pequeño que debo destacar es el hecho del desprendimiento. La forma del receptáculo que tengan las variedades también es un factor que el mejoramiento genético debe observar porque muchas veces algunos receptáculos que tengan guatitas aquí pueden impedir un buen desprendimiento de la fruta y eso también las tres variedades que hemos observado que hemos tenido digamos así como las nuevas que van a venir en el futuro tienen que tener esa forma un poco más alargada y con un receptáculo bien formado de tal forma de ir mejorando este desprendimiento. Otro de los mitos que quisiera yo deshacer en el fondo es que el mayor tamaño del fruto implica que estas frutas serían solo para mercados frescos. En el mundo de las frambuesas no existe realmente variedades que estén destinadas al consumo fresco versus variedades que estén destinadas al consumo en congelado. Esto se va a ir produciendo probablemente en el futuro algunas especies como por ejemplo el tomate que es una especie ya muy muy atacada por el mejoramiento genético es decir atacada en el buen sentido quiero decir que existe una clara diferencia entre variedades de industria y variedades de consumo fresco pero en el caso de la frambuesa la verdad es que esta distinción no es posible hacerla no existe realmente una de variedades que son aptas para la industria y una línea de variedades aptas para el mercado fresco. Nuestras variedades santas en realidad se han visto hemos visto buenos resultados especialmente con Santa Catalina y Santa Clara ya que han tenido incluso resultados de porcentaje de desgranes en el túnel de frío menores a las variedades eritax pero nosotros hemos también observado que las características del fruto cuando estos tamaños mayor tamaño de fruto está dado por un mayor número de drupeulos versus el tamaño de los drupeulos tiene efectivamente una mejor aceptación en el túnel de frío quiero decir que se daña menos la fruta en estas tres variedades que aquí observamos la verdad que la Santa Teresa que es claramente la de mayor tamaño también tiene un mayor número o sea un mayor tamaño de drupeulos y eso hace que esta variedad en particular sea un poquito más compleja para ser utilizada en el frío pero las otras dos Santa Catalina y Santa Clara funcionan realmente muy bien en el frío yo había comentado entonces que otra de las características muy muy claras de las tres variedades Santa y probablemente de las nuevas variedades que vengan también será así es el alto grado de remontancia y la remontancia se entiende por esta capacidad de la frambuesa de producir fruta flores y frutas por supuesto en el brote de la temporada que conocemos como hijuelo o retoño las variedades que son remontantes tienen la capacidad de producir fruta en el hijuelo y esto es por supuesto la fruta de otoño ahora hemos visto también como por ejemplo la erita que es considerada una variedad remontante hemos visto que esta variedad en muchas ocasiones florece y fructifica solo en la parte superior de la planta pero si escuché a alguien que me estaba interrumpiendo pero puede ser que haya sido un micrófono abierto si alguien tiene si es que no se escucha bien usted me avisa bueno la remontancia entonces de estas variedades significa que no solamente producen en el hijuelo sino que producen a lo largo de todo el hijuelo esto hace claramente que el potencial productivo de estas variedades sea superior esto nos llevó a nosotros en forma internacional a definir una línea de remontancia es decir por ejemplo en esta escala que hemos construido vemos que cuando no existe floración en todo el hijuelo evidentemente esta es una variedad no remontante como por ejemplo la micer y la tulamina cuando hay un 20% de las yemas del hijuelo solo en la parte superior entonces hemos llamado que es el grado 2 de remontancia y así sucesivamente vemos que nuestras dos nuestras tres variedades se ubican entre los mayores grados de remontancia ahora esta remontancia también está influida por el frío hemos visto que en el caso de la Eritas que yo les mostraba cuando recibe frío cuando la Eritas nos puede dar un minuto para bloquear todos los micrófonos porque hay algunos abiertos por favor sí perfecto no hay problema Claudio si puede bloquear los micrófonos ya ahora parece que estamos ok me habían bloqueado a mí también eso eso no es muy bueno pero ahora ya estamos en en tierra derecha les comentaba entonces una observación que nosotros hemos hecho también es que las variedades que son poco remontantes o que tienen un grado menor de remontancia tienen una necesidad de vernalización ¿qué significa la vernalización? requieren que acumular horas fríos durante el periodo de crecimiento eso hace que estas plantas que son poco remontantes requieran entonces climas con altas digamos diferencias de temperaturas entre el día y la noche excursión técnica eso significa que acumulan frío durante la noche y por lo tanto producen en mejores condiciones por eso que las variedades poco remontantes tienen algunas limitaciones en cuanto a distribución distribución me refiero geográfica ya vamos a ver eso más adelante en un mapa en que yo les coloco cuáles serían los límites norte en el caso de la Eritas para las condiciones nacionales en Chile bien bueno aquí entonces les comento y pueden ver en la foto verdad que las tres variedades tienen un alto grado de remontancia y además al ser muy remontantes no tienen estas necesidades de vernalización lo que las hace mucho más versátiles para ser colocadas en cualquier parte en cualquier condición pero también aquí me voy a detener un segundo porque la remontancia o el alto grado de remontancia tiene una implicancia en términos de manejo de las variedades normalmente en un huerto normal de Eritas como el que vemos acá en invierno vemos que se produce verdad está aquí claramente toda la parte que ya fue productiva y que son los restos de la fruta que ya fue cosechada la planta entra en receso y nosotros normalmente cortamos y hacemos una poda por debajo verdad de las yemas que han sido ya utilizadas o que sean donde se ha producido la producción de fruta entonces de esa forma obtenemos estas cañas que van a brotar en primavera y van a producir fruta de caña que es la que conocemos fruta de primavera eso es lo normal en Chile sin embargo en el caso de las variedades santas y otras variedades nuevas que existen en el mercado no solamente las nuestras vemos que entonces los laterales florales durante la temporada se han producido desde la base de la planta y eso hace que se produzca o sea que tengamos que cuidar la poda de otra forma si es que nosotros queremos producir efectivamente fruta de caña este esquema que les muestro aquí podemos observar que las variedades muy remontantes entonces tienen siempre esta producción de fruta en forma base y pétala ¿qué significa eso? que desde la punta va hacia la base desarrollando estos laterales florales para ir produciendo justamente flores y frutos y como vemos aquí al lado entonces también en este caso se van desarrollando los laterales florales pero voy a mostrarles en 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 la pizarra que tengo aquí atrás que también en los laterales porque el esquema yo espero que ustedes me vean bien ya les dije que la flor se produce aquí primero y después se van desarrollando las yemas que están en esta zona ¿verdad? pero también en esta parte también va hacia abajo es decir aquí se producen flores y de esta forma se generan estos laterales ¿verdad? que van a tener fruta desde aquí hasta acá entonces la idea sería cortar aquí y dejar estos laterales como la caña que va a emitir prontamente cuando ya pase el invierno también la fruta de caña es decir yo no sé si se ha entendido bien mi esquema que yo no soy tan buena para el dibujo pero creo que de esa forma les explico mejor lo que podríamos efectivamente lograr al hacer esta poda que en Chile por lo menos normalmente no se usa bien para hacer este sistema de poda que es lo que muestro en la pantalla necesitamos hacer como un sistema de espaldera bastante aireado y bastante claro estas son entonces esta forma de haber cortado la parte ya productiva haber dejado la caña lignificada después del invierno y permitir que tengamos esta floración de primavera y esta fructificación que nos va a dar una gran cantidad de fruta en la caña esto como dije requiere un trabajo un poquito más delicado y nosotros lo hacemos mediante estas amarradoras que permiten efectivamente llevar el cultivo en forma de espaldera de esa forma entonces vamos a tener que este ciclo productivo de las variedades remontantes altamente remontantes nos permite que el crecimiento del retoño en el primer año una plantación en septiembre octubre el retoño crece posteriormente empezamos con la cosecha del retoño ya en la forma que ya lo expliqué la planta entra en receso y tenemos una buena cantidad de fruta de caña y en la medida que las podas se realicen correctamente esta fruta es de buen tamaño y de buenas características eso es algo que me parecía interesante comentarle ahora voy a referirme a algunos aspectos también del manejo que las variedades o que creo que en Chile debemos debemos reforzar en primer lugar una plantación de frambuesas debe partir con un material de identidad genética controlada que sean plantas de viveros estos viveros especializados que se han ido desarrollando y que permiten una mejor calidad de planta y también aquí quiero puntualizar que es muy habitual que la planta la dejemos más tiempo en las condiciones de almacillera o sea el trasplante ojalá se haga con una planta contenida una planta relativamente pequeña es habitual que los agricultores reciban la planta del vivero y la dejen por mucho tiempo en las almacilleras lo que genera una planta con cuello el cisne o una planta envejecida que muchas veces le va a atrasar el cultivo y va a impedir digamos una buena producción el primer año por otro lado quiero también anticipar y algo que lo he comentado en muchos de mis seminarios es que yo no estoy de acuerdo con una propagación directa desde el vitro hacia el agricultor el vitro es una herramienta muy positiva en muchas ocasiones para otras especies las plantas de vitro son realmente plantas que tienen ciertas ventajas pero en el caso de la frambuesa yo me limitaría a utilizar el método del brote etiolado en forma controlada con viveros especializados porque eso hace que el sistema sea mucho más sano desde el principio ahora un aspecto que también creo que es importante y aquí en este seminario van a tener la oportunidad de ver dos viveros que están produciendo nuestras plantas pero lo importante es que exista una muy buena estrategia entre el productor y el viverista porque el abastecimiento de las plantas tiene que ser muy oportuno y el productor tiene que tener sus características digamos todas su huerto bien establecido al momento de recibir las plantas por supuesto antes de plantar hacer los análisis del suelo verificar la ausencia de napas freáticas estas plantas tienen un crecimiento muy rápido y además no son tan resistentes a enfermedades fungosas que podrían ser debo decir que muchas veces para los mejoradores de plantas nos enfrentamos a la disyuntiva de producir una planta muy rústica versus producir una planta menos rústica y la rusticidad normalmente está contrapuesta a los altos niveles productivos o sea mayor mientras mayor rusticidad y este es el caso de la de la herita en que probablemente resisten muchas más condiciones adversas la verdad es que cuando nosotros estamos apuntando a una mayor producción probablemente esa rusticidad se pierde un poco otro aspecto que yo he visto en los campos es la necesidad justamente muchas veces estos campos están en suelos relativamente pesados por lo tanto es necesario que nosotros armemos camellones y ojalá estos camellones sean cubiertos con más plástico aquí tenemos las dos posibilidades o sea plástico negro verdad y al cual vamos a tener que hacer agujeros más grandes en la superficie para que ir llenando con los hijuelos que van cubriendo la hilera sin embargo aquí Nelson hizo una tiene un video muy bonito en donde muestra está escuchándome en este momento porque lo vi por ahí en la entre los asistentes la posibilidad de hacer una un un march plástico para cubrir el camellón que vaya con dos cintas de malla antimaleza y que dejemos justamente al centro este espacio para que dije los hijuelos vayan cubriendo la hilera también recordarles que eso de los hijuelos que van cubriendo la hilera no sean demasiados ya muchas veces se deja muchos hijuelos por metro lineal nosotros estamos pensando que no deberían ser entre ocho a diez máximo hijuelos por metro lineal y mantener ese control porque muchas veces se pasa se embosca mucho el sistema y eso hace que la producción también disminuya otro aspecto que es también importante recalcar es la necesidad de conducción desde el primer momento nosotros hemos visto como uno de los errores muy frecuentes el hecho de dejar las plantas sin conducción al principio entonces podemos utilizar o bien hacer otra hilera de alambres más abajo o bien usar en las primeras etapas un tutor pero es absolutamente necesario que desde el inicio del cultivo se realice está en tutorado ya hemos visto que se pueden usar estos palos impregnados de eucaliptus pero también hay otros sistemas más tecnológicos y que han sido muy bien implementados esta es una foto de Aysén en donde los agricultores recibieron estas estructuras y tiene la facilidad de poder mover digamos a medida que va creciendo el cultivo ir moviendo con mucha facilidad los alambres y las crucetas las distancias de plantación son más o menos estas las que hemos ido viendo y otro aspecto que también es importante es manejar muy bien el riego el riego en Chile en los últimos años ha tenido ciertas dificultades esperemos que vayamos resolviendo nuestros problemas por supuesto que vamos a tener que pasar de riegos de forma menos tecnológica a riegos más tecnológicos y ver claramente que cuando a la planta le falta agua rápidamente se induce en la punta y deja de crecer lo que obviamente no es beneficioso así que cualquier estrés que sufra la planta en el momento de la plantación tenemos que tener mucho cuidado y permitir digamos que la planta tenga un buen crecimiento las recomendaciones de fertilización por supuesto que están en cada en cada uno de los de los huertos es necesario hacer por supuesto un análisis de suelo para ver estas son datos referenciales que para algunas personas pueden ser interesantes pero esto ha sido calculado considerando algunas mediciones de 10 de 15 de 20 toneladas por hectárea lo cual normalmente es es distinto digamos en cada caso me voy a referir también a la cosecha porque en Chile usualmente cosechamos la frambuesa un poco sobre madura y en ese contexto nosotros hicimos un trabajo bien interesante en que pudimos determinar con distintos grados de madurez y de color de fruta cuáles son las realmente las posibilidades de que la fruta llegue a condiciones de consumo y en ese contexto hicimos dos ensayos o sea ensayos con dos temperaturas temperaturas en rojo están las líneas de temperaturas a cuatro grados que es normalmente lo que se usa almacenar las frambuesas y la verde es temperaturas a cero grados realmente la temperatura a cero grados permite incluso ir con fruta relativamente de buenas condiciones hasta 24 días obviamente esto es considerando el estado de madurez C3 que sería este grado anaranjado esto fue un estudio bastante acucioso y pudimos además medir las tasas de respiración de la frambuesa con distintas condiciones cosa que va a ser publicada en un digamos prontamente en los próximos días diría yo ahora si nosotros cosechamos en este estado tenemos igual un periodo hasta más de 16 17 días llegando bien siempre que se almacenen a cero grados lo cual hace diferencia en cuanto a esta fruta sobremadura que realmente se ablanda muy rápidamente la almacenemos en cualquier situación ok aquí les muestro la situación de chiles entre donde se cultiva la frambuesa en chile desde chimbarongo a los ángeles esa es la zona en donde existe una mayor cantidad de huertos de frambuesas en chile pero hemos visto en los últimos años que esta esto se ha agrandado si ronald había mencionado el hecho de que estábamos en la araucanía pero en realidad estamos incluso en puntarena produciendo nuestras variedades porque estas características de alta remontancia nos han permitido ampliar las zonas de cultivo y ha generado aquí tengo dos ejemplos esta es Norma Krauss de Puerto Aysén o sea en la zona de la Patagonia en donde perfectamente ha logrado sacar plantas una muy buena producción de frutas de hijuelo considerando verdad que es un clima muy frío y de características bastante extremas pero ha sido posible perfectamente producir estas variedades santas al igual que en la Araucanía en Temuco y también las tenemos en condiciones más extremas todavía hasta punta arena pero en esas condiciones por supuesto son bajo protección y en este contexto quería comentarles el tema de la protección hemos visto este es nuestro campo de selección en Santo Domingo es donde nosotros realizamos la producción de plantas madres que todos los años vamos mirando para que mantengamos las condiciones y las características de nuestras variedades pero hemos visto por primera vez la necesidad de cubrir con malla ya una malla de sombreo lo cual nos ha permitido una mucho mejor calidad de fruta solamente en forma rudimentaria poniendo una malla de sombreo de aproximadamente 35% entonces la verdad es que el cultivo protegido en Chile es algo que viene y que tiene que ser considerado por los agricultores también hemos hecho experiencias en Temuco en la Estación Experimental de Nelson que yo ya les presenté y nos vamos asemejando verdad a otras zonas en el mundo en donde el cultivo de frambuesa casi en su totalidad se hace en condiciones protegidas porque mejora muy claramente la calidad del fruto y tenemos no solo la protección de temperaturas sino sobre todo de la humedad y de las lluvias que claramente en todo el mundo ha significado una mejor producción además que tenemos la posibilidad clara de hacer producciones mucho más extendidas nosotros realmente hemos hecho esto en la costa en ese campo experimental que les comentaba y hemos logrado producciones realmente sorprendentes incluso de hasta un kilo por planta en una sola cosecha pero para contarles que también en España hicimos un trabajo con la empresa Macías Iscar en donde se hizo un ensayo se hizo ensayo por más de dos temporadas con las variedades Santa Catalina Santa Clara y una variedad de otro vivero y de otro programa bastante importante en España que es la variedad Adelita utilizando cuatro fechas de plantación este ensayo permitió estas son las condiciones del ensayo con 18 plantas por cada repetición y tres repeticiones o sea trabajo totalmente estadístico se lograron estos kilos por planta en promedio con cada una de las fechas de plantación por supuesto que estas son las fechas normales de plantación en España aquí yo les había puesto el correspondiente de la fecha de plantación en Chile o sea 31 de mayo corresponde 31 de noviembre el 15 de junio al 15 de diciembre etcétera como una producción controlada esto hace que las curvas de producción tanto del del hijuelo como después de la caña se vayan trasladando a medida que vamos haciendo las plantaciones más tardías y vamos viendo que es posible ¿verdad? cuando se traslada la plantación a los meses más de verano podemos trasladar prácticamente la producción de frambuesas al invierno lo que hace obviamente muy interesante desde el punto de vista comercial bueno estas son las cosas generales que yo quería comentarle he puesto aquí una lista de las ideas fuerzas a las cuales yo me quería referir lo que no dije pero en el fondo cada variedad requiere técnicas de producción adecuadas para obtener el máximo potencial de rendimiento y esas técnicas de producción deben ser obtenidas en cada una de las localidades que se haga esto por lo tanto todavía queda mucho espacio por ver cada agricultor cada condición tiene que ir desarrollando sus propias técnicas pero además decirles que no existe una variedad perfecta que hay que ir siempre buscando las condiciones mejores para irlas desarrollando eso es una máxima que nosotros siempre decimos como mejoramiento se deben usar plantas de buena calidad la tendencia en Chile es que usemos las plantas o los huertos por muchos años nosotros proponemos rebajar esa cantidad de años que queremos hacerlo en forma más seguida porque eso también aumenta el potencial de rendimiento y por supuesto si estamos aumentando el potencial de rendimiento seguramente vamos a tener muchos mejores resultados económicos las técnicas culturales se deben como dije ver en cada zona y seguimos trabajando con el apoyo como dijimos al principio de Corfo de FDF de ASOEX a través del consorcio tecnológico en nuevas variedades que estamos desarrollando y que vienen seguramente les vamos a poder en otros seminarios presentar nuevas variedades pero en el fondo nuestro objetivo hoy día es ser mejores que las anteriores lo cual nos hace un poquito difícil la pega y que estén mejores adaptadas a las plagas enfermedades y a condiciones de estrés hídrico aquí tenemos algunas de las nuevas selecciones que están siendo analizadas y yo creo que prontamente podremos tener buenas noticias eso sería por ahora muchas gracias por la atención y por la participación y por supuesto estamos siempre disponibles para cualquier consulta que ustedes quieran hacernos muchas gracias Marina por la presentación yo tengo aquí un par de preguntas para ti que han llegado vía chat para que vayamos contestando primero dice cuáles son las condiciones edafogismáticas necesarias para las frambuesas santas en que zonas se han establecido en Chile bien a ver yo en la parte de la presentación quizás la pregunta había sido formulada con anterioridad pero en el fondo les muestro que esta alto grado de remunstancia les da mucha versatilidad nosotros podemos ponerla en casi todo o sea de hecho en Montepatria en el norte de Chile tenemos una buena producciones de frambuesas así como en la Patagonia es decir siempre que nosotros las cultivemos adecuadamente vamos a poder sacarle una muy buen partido a este tipo de planta y las condiciones climáticas como dije todas las características se adaptan bastante bien pero si es necesario una buena administración de agua no deben sufrir sequías por ningún motivo y en ese sentido son un poco más demandantes y las condiciones climáticas yo ya les dije que me parece que en algunas zonas extremas tenemos que utilizar el cultivo protegido gracias marina otra pregunta dice que ventajas comparativas tiene la remontancia que tienen las santas versus la herita bueno el poder efectivo o sea el hecho de que tenga una producción en todo el largo del hijuelo claramente las hace mucho más productivas eso es fundamentalmente el grave digamos la gran característica eso hace que aquí cuando vemos este esquema claramente si solo cosechamos la parte superior de la planta eso implica una menor grado de producción en cambio el hecho de que produzca a lo largo de todo el hijuelo hace que la cosecha es más extendida en el tiempo y de mayor cantidad gracias marina dice otra pregunta para ti cree usted que dadas características de estas frambuesas puedan pensarse en exportarla en fresco o aún está todo concentrado en congelado no yo creo que hay experiencias de exportación en fresco lo que pasa es que eso ya es un tema bastante comercial en el sentido de que tenemos obviamente que considerar que estamos más lejos de los mercados más importantes y eso hace que más lejos me refiero que nuestros competidores que podrían ser y que son claramente México y Perú y Colombia probablemente entonces si nosotros queremos exportar a Estados Unidos o a Europa la cosa se pone bastante más difícil además que en Europa existen otros abastecedores que son o sea lo veo difícil desde el punto de vista de la exportación en fresco pero sí veo un nicho muy importante y muy interesante para aumentar en fresco el consumo local y probablemente el consumo local expandido en términos de algunos de nuestros vecinos de nuestros países vecinos no sé si tenemos algún argentino o en Brasil que esté aquí escuchándonos pero en realidad yo creo que todavía tenemos que desarrollar mercados más cercanos que son muy interesantes Gracias Marín y con respecto a lo que tú estás diciendo en general las exportaciones de frambuesas en fresco tiene que ver con lo rápido que las frambuesas maduran y ya no había interés de algunos supermercados en Estados Unidos pero la experiencia tenía que ver con el valor de enviarla vía aéreo obviamente las frambuesas no podrían resistir un viaje en barco hay experiencia hay interés pero hay un tema de logística detrás que hay que resolver otra pregunta dice sobre la tolerancia a la pitóstora de las santas bueno ya les comenté que efectivamente en este caso digamos la herita tiene una una característica mejor en términos de resistencia a condiciones de de anegamiento y eso pero nuestras variedades pueden si son tratadas bien con camellones y sin problemas de anegamiento no presentan problemas pero podrían presentarlos con mayor facilidad que las variedades y la variedad herita esto está siendo abordado por nuestro programa en donde estamos haciendo inoculaciones y selecciones para que las variedades nuevas puedan presentar una mayor resistencia lograr resistencia pitóstora no es tan sencillo pero vamos apuntando hacia eso gracias Marlina hay una que yo creo que ya fue respondida y si hay alguna zona más propicia para el cultivo o todo depende del manejo tú creo que ya lo has respondido tanto la presentación como 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 hasta ahora bueno no hay más preguntas le agradecemos a Marlina y también aprovechamos de informar que las presentaciones tanto la de Marina como las que vienen posteriormente van a estar disponibles en el sitio web de Simfrut www.simfrut.cl y obviamente también en el sitio web del consorcio tecnológico de la fruta de www.consorciosdeonafruta.cl en Chile hoy día existen dos viveros con autorización con la licencia correspondiente para vender las variedades santas los cuales son el vivero Nova Berries y el vivero Sunny Rich a la fecha ya se han comercializado en el país más de un millón de plantas y hoy día de las variedades santas por eso mencionaba Ronald que son aproximadamente 350 productores que las tienen y de esos alcanzan aproximadamente 75 hectáreas plantadas ahora queremos por lo tanto pasar a las presentaciones que son breves cortas de los dos viveros que son los que tienen metodologías diversas para poder vender las plantas y queremos partir por lo tanto con el vivero Sunny Rich Jorge Tapia que es ingeniero agrónomo encargado del programa de frambueso del video de Sunny Rich nos acompaña hoy día en la mañana y él nos va a hablar del tipo de planta y la disponibilidad de entrega Jorge agradecido que nos acompañes y tienes la palabra hola muy buenos días a todos un saludo a todos y un gusto estar en esta nueva forma de hacer seminarios mi primer seminario online siempre hemos estado en formas presenciales bueno nosotros como viveros Sunny Rich estamos dentro de los viveros autorizados para producir la variedad de santas y antes de partir en detalle con eso quisiera mostrarles un video para resumir en lo que hacemos nosotros como viveros Sunny Rich en global digamos por favor Fernando si nos puede ayudar montón a la 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 Vivero Sunny Ridge es una empresa dedicada a la comercialización de distintas especies de plantas de cultivo frutales, arándanos, almendros y frambuesos. Nuestro vivero cuenta con la licencia oficial en Chile entregado por el Programa de Mejoramiento Genético del Consorcio Tecnológico de la Fruta, Azoex, y la Pontificia Universidad Católica de Chile para comercializar las variedades de frambuesa Santa Catalina, Santa Teresa y Santa Clara. Gracias. Bien, como les estaba mencionando, nosotros tenemos las tres variedades y antes de comenzar a hablar en detalle de todo lo que es el proceso de gestión para la compra de las plantas, digamos, quisiéramos también a continuación mostrarles otro video para que ustedes conozcan el formato en el cual nosotros hemos definido que vamos a comercializar nuestras plantas de frambuesas. ¿Cuál es el formato de entrega de las plantas? Bien, nosotros como vivero hemos definido que nuestro formato de entrega de plantas a los clientes es en un spigmic de 100 cc. Para considerar que la planta está apta y en condiciones de ser entregada al cliente debe tener una altura entre 4 a 5 centímetros y debe tener entre 3 a 4 hojas. Y, por otro lado, las raíces deben haber explorado entre 60 a 70 por ciento del sustrato asignado en el spigmic. ¿Cuál es el formato de entrega de las plantas? Bien, un poco para reforzarles lo que les estábamos planteando nosotros en el video, nosotros, como les mencionamos, nosotros hemos definido que nuestras plantas las vamos a entregar a un spigmic de 100 cc y que esas plantas van a tener por contrato, ¿cierto?, una altura entre 4 a 5 centímetros y con una exploración entre 60 a 70 por ciento del sustrato. Por lo tanto, por cada bandeja de spigmic, que es de 50 cavidades, nosotros vamos a poder entregarle 50 plantas a nuestros clientes. Como manejo para la producción de las plantas, nosotros las trabajamos con una fertilización inicial asegurada dentro del sustrato que va a la planta, de entrega lenta, digamos, y también las entregamos inoculada también desde el vivero con agrobacterium radiobacter para evitar problemas de agrobacterium tumefacia en el terreno definitivo, ¿cierto?, y también las entregamos, ¿cierto?, con una aplicación previa antes de la entrega a los clientes con dicho derma, ¿cierto?, para entregárselas relativamente protegidas a los clientes para el establecimiento inicial en el terreno. Bien, para un poco conversar respecto de cómo es el proceso de la reserva y la posterior entrega de las plantas a los clientes, el proceso parte, ¿cierto?, con la firma del contrato antinotario, ¿cierto?, y con el pago anticipado del 30 por ciento de esa compra. Con ese procedimiento, ¿cierto?, con ese hito, queda en el fondo reservada y acordada, ¿cierto?, la compra-venta de la cantidad de plantas que el agricultor ha contratado. Y nosotros como viveros, dentro de la época del año que estemos, ¿cierto?, nos demoramos un tiempo mínimo, digamos, que puede ir de tres meses en primavera-verano y cuatro meses en otoño-invierno. Y transcurrido ese periodo, posteriormente, ¿cierto?, previo a la entrega de las plantas, ¿cierto?, se factura el 70 por ciento restante, más lo que es el pago del Royalty correspondiente a estas variedades de frambuesa. Ahora, un punto importante que les queremos señalar nosotros como viveros, tenemos disponibilidad de producción de plantas durante todo el año, y en particular nosotros durante lo que queda del 2020, nosotros tenemos plantas disponibles para poder entregar a partir de la segunda quincena de octubre, ¿ya? Entonces, para que en el fondo lo tengan claro en esa situación. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que respecta a la venta propiamente tal de las plantas, ¿cierto?, el primer contacto, ¿cierto?, es con Sandra González, que es la encargada de lo que es el departamento de comercialización de la empresa, y ahorita pueden ver sus datos de contacto, ¿cierto? Y, como les decía, primero se paga el anticipo por el 30 por ciento, y previo al retiro se factura el 70 por ciento más el Royalty. Para que tengan más o menos una idea, el valor por planta para este año 2020, ¿cierto?, en un formato de 100% de 500 pesos netos de la planta, más el IVA, más el Royalty. Y en particular, ¿cierto?, lo que respecta al valor del Royalty, ¿cierto?, es sólo como a un dólar, ¿cierto?, más el 15 por ciento de lo que es el impuesto al Royalty. Siguiente, por favor. Bien. Siempre, esto es un punto, ¿cierto?, que siempre lo conversamos con los clientes antes de que vengan a retirar sus plantas, ¿cierto?, y son las recomendaciones que les entregamos para que puedan trasladar bien sus plantas, ¿cierto?, y es que se les recomienda a los clientes, ¿cierto?, que dispongan de bandejas plásticas o de cartones, ¿cierto?, pero que en específico ojalá tengan unas dimensiones mínimas de 50 centímetros de largo por 35 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto. ¿Esto por qué? Para que en el fondo pueda entrar una bandeja de spilling dentro de esa caja sin que se dañen las plantas. Entonces, tienes que considerar que la base del spilling, ¿cierto?, solo la spilling tiene alrededor de 12 centímetros de alto, ¿cierto?, y sobre eso tenemos 4, al menos 4 o 5 centímetros de altura de la planta. Entonces, con esos 30 centímetros de altura de la caja, nosotros vamos a evitar posibles daños en los brotes de las plantas, ¿cierto? Ahora, nosotros también como viveros, ¿cierto?, tenemos un servicio de entrega de las plantas en los predios de los agricultores, ¿ya? Y, bueno, esto es un servicio adicional que nosotros podemos brindar, ¿cierto?, por volúmenes de plantas, de 2.500 plantas hacia arriba. Y ese volumen, ¿cierto?, puede ser un servicio que sea de forma individual a un agricultor o en forma grupal. Entonces, de esa manera nosotros podemos apoyar y atender a, por ejemplo, todos los que son los agricultores de los progresales, ¿cierto?, que normalmente tienen pequeñas superficies, compran una pequeña cantidad de plantas. Entonces, nosotros podemos coordinar y, en el fondo, aglomerar un volumen mínimo de 2.500 plantas para hacer ese traslado. Y de esa manera, en el fondo, generamos un ahorro de escala, ¿cierto?, tanto para los agricultores como para nosotros, como viveros, y le podemos dar ese servicio sin que el agricultor se tenga que, en el fondo, estar preocupando y hacer ese gasto extra que significa un flete, sobre todo aquellos agricultores, en el fondo, que están alejados de nosotros, digamos, nosotros en particular estamos cerca de Melipía, en la región metropolitana, y entonces agricultores que están en Temuco o más al sur, ¿cierto?, venir a retirar pequeñas cantidades de plantas desde esa distancia resulta un poco enviable. Y, bueno, lógicamente, ¿cierto?, el costo de ese servicio se calcula en función de la distancia de traslado dentro del país. Siguiente, por favor. Bueno, un punto importante para todos aquellos agricultores que están ubicados al sur de la barrera citosanitaria establecida por el SAC a la altura de Victoria, ¿cierto?, nosotros como viveros Sanirich estamos acreditados para poder realizar los trámites legales y toda la documentación ante el SAC para poder, en el fondo, pasar las plantas por esa barrera sin mayores problemas. Nosotros como viveros nos encargamos de todo ese proceso y le podemos entregar, en el fondo, las plantas al cliente en su predio o apoyarlo, ¿cierto?, en el caso de que el agricultor quiera venir a retirar sus plantas acá mismo al vivero. De cualquier forma, nosotros nos encargamos de hacer todo ese trámite ante el SAC. Y también nosotros como viveros Sanirich contamos con la certificación Global Gap, digamos, para apoyar o como requisitos que puedan tener agricultores que están trabajando bajo la industria de lo que es congelado y que por el protocolo de Global Gap, en el fondo, les exijan toda esta certificación respecto del origen de las plantas. También, nosotros como viveros, al momento de la entrega de las plantas a los clientes, ¿cierto?, también le hacemos entrega de un manual de instrucciones de plantación, en el fondo, para resolver algunas dudas que puedan tener los agricultores en el momento de plantar, sobre todo que lo que hemos visto es que en el último tiempo hay muchos pequeños agricultores que se están iniciando en el cultivo de las frambuesas. Entonces, tienen una gran cantidad de dudas respecto del proceso de plantación. Y de esa manera, nosotros tratamos de, en el fondo, cubrir la mayor cantidad de dudas posibles que tengan respecto de eso. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una diapositiva que les queríamos mostrar, digamos, respecto, o hacerles mención respecto de lo que es el pago del Royalty, digamos, que en el caso particular de estas variedades de frambuesas, es un pago que se realiza solo una vez, y el pago es por planta. ¿Ya? Los agricultores que compren nuestras plantas, ¿cierto? Son libres de vender la producción de fruta a quienes estimen conveniente o con quienes tengan contratos. El Royalty no tiene nada que ver aquí con lo que es producción de fruta. Ahora, es súper importante que los agricultores tomen conciencia de la importancia del pago del Royalty, ¿cierto? Porque estos recursos van a poder permitir seguir investigando y seguir trabajando en el desarrollo de nuevas variedades que sean más productivas, que sean más tolerantes a las enfermedades, ¿cierto? Y poder seguir a la vanguardia de lo que está sucediendo a nivel mundial y no quedarnos, en el fondo, un puño por detrás de lo que están haciendo otros países, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso es un poco lo que nosotros les queríamos contar respecto a lo que nosotros estamos haciendo como viveros San y Rich. Aquí tienen mis datos de contacto. Cualquier duda, consulta que tengan, estamos prontos a poder ayudarles y a responderles todas las dudas que ustedes puedan tener. Así que, bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias por la atención que nos han prestado. Gracias, Jorge. Buenas noches. Ahora, entonces, pasaremos al vivero Nova Berris. Javiera Gres, Javiera, ingeniera agrónoma de la Universidad Católica y socia fundadora del vivero Nova Berris. Javiera, la palabra es tuya. Hola. Primero quisiera saber si me escuchan bien, ¿está todo ok? ¿Se ve la presentación? Te escuchamos bien, pero la presentación todavía no la compartes. Ahí está, está compartida. Espérame. Espérame. No todavía. ¿Sí? ¿Ahora vamos? Ahora sí. Perfecto. Listo. Bueno, gracias, Sergio, y gracias por la invitación a este seminario. Como dijeron, bueno, mi nombre es Javiera Gres y soy parte del equipo de trabajo del vivero Nova Berris que distribuye las plantas de santas y otras también de frambueso. Y en esta ocasión quisiera contarles brevemente cómo nuestro vivero ha tomado y ha abordado el tema de la producción de plantas de calidad para entregar al agricultor y a nuestro cliente el mejor producto. Brevemente, indicarles que nuestro vivero comenzó a operar solamente en el año 2018, por lo tanto, llevamos dos temporadas y en estas dos temporadas hemos visto un incremento importante en la demanda de plantas de frambuesa y esto nos ha permitido a nosotros como vivero partir nuestra producción con esta especie. Sin embargo, estamos trabajando para los próximos años poder contar con nuevas especies para distribución a nuestros clientes y esperamos en las próximas temporadas tener al menos novedades con nuevas variedades de mora. Tal como lo han comentado, nuestro vivero comercializa las variedades de frambuesa desarrolladas por la universidad en conjunto con el consorcio las que son Santa Teresa, Santa Clara y Santa Catalina y además propagamos variedades libres tales como Eritach, Tullamin y Miker las cuales se propagan a pedido. Con el fin de llegar a un producto de óptima calidad nosotros hemos visualizado algunos puntos críticos en la producción de plantas que para nuestro vivero cobran real importancia. El primero de ellos es el abastecimiento de una planta madre en óptimas condiciones y de gran calidad ya que nuestro vivero solamente propaga plantas de frambuesa a través de la metodología de protetio lao. Estas plantas, nuestro vivero se abastece a través del programa de muscolamiento genético de la universidad y estas plantas se producen en un sistema fuera de suelo es decir, en un macetero y esto asegura por una parte que las plantas tengan una excelente sanidad y también evita la mezcla de variedades ya que las raíces están confinadas a un macetero. Adicionalmente, en este proceso de verificar la calidad de las plantas madre se chequea también que la planta y la fruta corresponde a la variedad que dice ser y por lo tanto el punto de partida está previamente chequeado. Luego de esto, de contar con nuestro material y nuestro insumo principal en nuestro proceso productivo hemos incorporado diversos insumos que son de alta tecnología especialmente referido a los sustratos pero también en cuanto a tecnología porque sabemos que en este periodo que es breve de la producción de plantas debemos darle las mejores condiciones ya sea de temperatura, de humedad para el óptimo crecimiento de las plantas y además también incorporar todo lo que hemos incorporado todo lo que es el sistema de trazabilidad ya que es un sistema que da confianza sobre el proceso productivo. Una vez que las plantas ya han sido establecidas en estos sustratos viene la etapa de enraizamiento que también es un punto crítico ya que esta debe hacerse en un periodo breve pero debe potenciarse la mayor exploración del pan de raíces de nuestro plantín y en este caso nuestro vivero está en la constante búsqueda de un óptimo formato de entrega ya que esta no debe ser tan pequeña lo cual tiene obviamente problemas en la plantación pero tampoco debe ser tan grande ya que eso aumenta los riesgos de que se tienda aumenta la deshidratación en campo y en el traslado y también encarece su traslado por lo tanto nuestro vivero esta temporada ya tiene definido su formato pero también es una búsqueda constante Luego de que las plantas ya están enraizadas también viene un proceso que es realmente importante y que lo hemos incorporado dentro de nuestro quehacer como vivero en la producción de plantas de frangueso ¿Quieres pedir un crédito o enlace? Sí, por la... El micrófono, por favor Gracias Entonces incorporamos también un proceso de preaclimatación por lo tanto a todos nuestros agricultores y clientes entregamos unas plantas que están preaclimatadas en nuestro vivero con valla sombra y esto ha sido un punto realmente importante que nuestros agricultores así nos han comentado que ha favorecido el establecimiento de estas plantas en campo Luego que las plantas hayan pasado este proceso de preaclimatación en nuestro vivero las plantas se entregan normalmente embaladas en nuestro campo en nuestro vivero y también hemos incorporado un sistema de embalaje que se entrega en cajas de cartón y estas son enceradas ya que hemos visto nos ha traído buenos resultados ya que las plantas se protegen durante el transporte y se evita también la deshidratación Finalmente cuando hacemos la entrega de plantas a nuestros productores esta viene con una guía de plantación en las cuales acompañamos a nuestros agricultores especialmente a los pequeños ya que es uno de los focos importantes que tiene nuestro vivero y tratamos en la medida de lo posible de estar presentes durante al menos las etapas iniciales del cultivo estando disponibles para cualquier consulta ya que tenemos la experiencia en cuanto a la producción de plantas pero también en el cultivo mismo de esta forma nuestro vivero ha sido capaz de exportar y tenemos presencia de nuestras plantas en España y en México y con mucho éxito estas por ejemplo corresponden a unas plantas de Santa Catalina del vivero Nova Berry que están desarrollándose con mucho éxito en Huelva en España y en plena producción invernal y en Chile estamos muy contentas también porque nuestras plantas están distribuidas a lo largo de gran parte de Chile desde la cuarta región en Montepadre hasta Coyhaique como decía Marina y abarcando casi toda esta zona de Chile en forma continua y bueno ya para ir más o menos cerrando les muestro al equipo de trabajo son principalmente mujeres del hogar de Santo Domingo y que en cada temporada vamos adquiriendo la experiencia y vamos trabajando con mucho cariño y esfuerzo para poder entregar a nuestros clientes el mejor producto posible comentarles que nuestro vivero está ubicado en la localidad en la comuna de Santo Domingo pero con muy buen acceso ya que estamos muy cercanas a la carretera a la fruta por lo tanto tenemos muy buen acceso para nuestros clientes y en cuanto al formato de las plantas esta temporada estamos trabajando con almacigueras con entrega de plantas en almacigueras de 144 cavidades y la altura promedio está alrededor de los 10 a 15 centímetros de altura total de la planta dado el sustrato con el que trabajamos estas plantas cuentan con una fertilización que es posible acompañar a la planta en el desarrollo inicial en el campo y son como dije entregadas en cajas de cartón en nuestro vivero sin embargo en algunos casos también hemos podido hacernos cargo y ayudar a los agricultores con el traslado y también estamos evaluando la posibilidad de tener distribuidores finalmente quisiera comentarles sobre el sistema que nuestro vivero tiene sobre el sistema de venta de plantas y tal como lo han dicho los otros mis anteriores compañeros las plantas tienen un valor que tiene el valor de planta y además en este valor se incluye el royalty como decían este valor se paga solamente una vez es por planta y no tiene ninguna restricción en cuanto a la producción y la venta de la fruta tratamos de hacer pedidos mínimos cercanos a las mil plantas pero también tenemos excepciones en las cuales algún asesor agrupa a sus agricultores nuestro sistema de reserva es con un pago anticipado de 50% al momento de la reserva y el 50% se paga contra entrega la que normalmente hacemos en los meses de septiembre a octubre que es la principal fecha de plantación en nuestro país esto en nuestro caso involucra un contrato simple que es solamente para un registro que para los dueños de las variedades vegetales y hemos definido que la fecha de reserva la tenemos hasta julio pero como les comentaba en estos dos años y específicamente también este año hemos visto a pesar de la situación delicada que nuestro país tiene hemos visto una demanda importante lo que hasta ahora nos deja con pocas posibilidades de tener para esta temporada pero nuestro vivero los deja de todas maneras cordialmente invitados a consultar por otras fechas de entrega de estas plantas los cuales están asociados a otras fechas de establecimiento que se pueden conversar caso a caso y también los dejamos invitados para reservar con anticipación para la próxima temporada otras fechas de entrega como dije y otras condiciones de plantas como inoculaciones o plantas orgánicas también hemos realizado las cuales se realizan a pedido finalmente les dejo mi contacto y el de mi compañera Soledad Sánchez y Javiera Gres quienes podemos recibir sus consultas y todo lo que ustedes necesiten saber sobre nuestras plantas y nuestro sistema de comercialización muchas gracias gracias Javiera por la presentación ahora queremos avanzar hacia algo que para nosotros como consorcio es tremendamente importante que tiene que ver con la agregación de valor que le entregamos los productores en particular de la agricultura familiar campesina con las nuevas variedades de frambuesa hemos desarrollado en los 5 años que llevábamos con las variedades ya registradas en el SAC distintas alianzas donde una de las principales ha sido el trabajo que hemos desarrollado desde el año 2018 con el INDAP que nos ha permitido implementar un proyecto piloto en la región de la Araucanía con nuestras santas en 21 productores de etnias mapuche que en definitiva también ha significado un trabajo conjunto con algunas agroindustrias como frutícola almuer en la región de la Araucanía que también este año ha adquirido plantas para poder compartirlas con su programa con su programa mapuche por lo tanto dentro de esta estrategia de agregarle valor a nuestras variedades y que por eso también los productores tengan una mejor alternativa de negocio queremos dejarle dar la palabra a Luis Torralbo Luis es director del Instituto de Agroindustria de la Universidad de la Frontera y actual director de la Corporación del Centro Econológico de Innovación Alimentaria Z que por lo que tengo entendido también es cofinanciado por Corfo Luis tienes todo el micrófono para ti gracias por acompañarnos hoy día bueno muchas gracias muy agradecido por la invitación a participar de este webinar y de este seminario yo te pediría si es que me puedes abrir el video un ratito es posible porque no estoy aquí en cámara bueno como le señalaba voy a compartir mi presentación en este instante para que podamos partir lo primero son los agradecimientos al Consorcio Tecnológico de la Fruta a SUAEX cierto y así fui por la invitación y encantado de poder digamos estar en esta iniciativa mi presentación cierto tiene que ver con las estrategias que pudieran utilizarse para agregar valor a las nuevas variedades de fambuesa aunque no se agota en las variedades que son las santas pero objetivamente la idea es que podamos acá desarrollo que se haga en Chile desde el punto de vista varietal poder sacarle el máximo de partido así que espero poder colaborar en este sentido bueno lo primero un tema de contexto yo quiero señalar de que hoy día si bien producto de la pandemia el Banco Mundial señala que habrá una caída cierto del producto mundial de menos 5,2% lo más probable cierto que es que en el año 2021 este mismo organismo señala que va a ser va a haber una subida digamos en el producto mundial a un 4,2% ya venía creciendo entre el 3 y el 4 el producto mundial en los años anteriores eso significa que en general salvo esta coyuntura que va a tener efecto sin duda cierto el crecimiento del producto interno o sea el producto mundial y el producto per cápita mundial ha sido bastante constante eso significa mayor poder adquisitivo de la población global por otra parte claramente digamos hoy día tenemos un planeta bastante sobrepoblado pero para el año 2030 cierto se espera que lleguemos a los 8500 hoy día tenemos 7300 y finalmente también que tiene que ver justamente con el COVID-19 se plantea desde muchos países el que de alguna manera la pandemia vino a denotar o a colocar digamos en la vista de todo el que había un debilitamiento en la estrategia de aseguramiento del tema de los alimentos de la seguridad alimentaria ¿ya? todos estos componentes estos tres componentes dan cuenta de que no hay ni una duda de que la demanda por alimentos seguirá creciendo en el futuro ahora ¿qué tipo de demanda será esta? esa es la gran pregunta ¿ya? y es detrás de la cual estamos bastante involucrados tratando de hacer seguimiento a aquellas señales que nos permitan ayudar a los emprendedores a los empresarios ¿cierto? a los industriales a focalizarse en aquellos productos que efectivamente van a tener una mayor demanda de parte del mercado en el año 2018 ya Miranda Marketing hacía mención de acerca de algunos elementos que eran importantes a la hora de las tendencias ellos señalaban que los productos en la industria de alimentos y bebidas en este caso buscaban sinceridad ante todo que lo que se le prometía en términos de productos ya sea en la fase primaria o procesado sean lo que efectivamente eran la gente lee la etiqueta lee cada día más los productos que están en el supermercado vienen con las variedades y sus características antes uno compraba papas nomás hoy día de alguna manera eso ha ido cambiando la información es algo que está encima de la mesa por otro lado no hay ni una duda que es una tendencia ya por ser 6-7 años que sin duda se ha mantenido estable que es el tema de los alimentos saludables el good for you una alta demanda por alimentos que tienen incidencia directa en la salud y una tendencia que en este tiempo no ha sido tan de COVID no ha sido tan fuerte por la condición de hacinamiento que hemos tenido mejor dicho de encierro más que hacinamiento es aquellos productos que producto de nuestro trabajo cotidiano en las ciudades eran necesarios para cocinar ojalá saludablemente pero que los alimentos estuvieran listos de manera bastante rápida y ya en ese tiempo en el año 2018 la compra online iba creciendo permanentemente esto de la compra online hoy día producto del COVID vino para quedarse y muchas otras cosas como este tipo de seminarios en los cuales estamos involucrados claramente el tema de internet claramente las estrategias a través de internet son un tema que seguirá dando que hablar y seguirá creciendo sin embargo en el año 2019 otro autor señala y esto solo viendo las tendencias claves en el mundo de los vegetales porque no nos metimos en la tendencia en el mundo de los animales dice que buscan aquellos productos que tienen que ver con el bienestar digestivo con los carbohidratos más bien buenos que están en el mercado y que sean de origen vegetal se busca por sobre los alimentos de origen animal de aquellos de origen vegetal la proteína como tendencia es una tendencia importante pero la proteína vegetal es la más importante se busca maneras nuevas de endulzar nuestra cotidianidad nuestros alimentos todo lo que tenga que ver de procedencia lugar lo local es muy importante es muy muy importante para la industria de alimentos hoy día y en esta pandemia se ha visto ratificado las grandes tendencias hemos participado varios seminarios online y una de las tendencias es que la gente está consumiendo más lo local finalmente los funny foods todos aquellos alimentos que nos alegran la vida que van destinados a los niños y en este sentido los berlis tienen un importante un importante lugar pero este mismo doctor habla de cuatro grandes mega tendencias y estas son primero la fragmentación antes uno podría sacar como industrial un producto cierto procesado que abarcara varios segmentos de mercado varios digamos estructuras de segmentación eso ya no es más eso ya no es más definitivamente la fragmentación no está siendo un tema o sea la fragmentación es un tema significa que tenemos diversos segmentos de mercado y la industria está respondiendo a estos diversos segmentos de mercado no hay un grande segmento de mercado sino que esto la demanda se ha fragmentado los snacks son tema son tema van creciendo incluso en algunos países a dos dígitos cierto su demanda y su comercialización los snacks sobre todo los de tipo saludable crecen con una herramienta increíble no hay nada que se pueda hacer en el mundo industrial y menos en el mundo de producción primaria hoy día la sostenibilidad es un valor es un desde ya hoy día no se trata de producir se trata de producir sosteniblemente ya es una mega tendencia y claramente se busca funcionalidad aquellas cosas que no hagan bien pero que no hagan naturalmente bien y en ese sentido los berries en general y las frambuesas en particular por supuesto que responden muy bien a esta mega tendencia ¿ya? bueno pregunta ¿cuáles son las tendencias que vendrán mañana? ¿cómo cambiará el COVID? bueno esas son las preguntas que tendremos que ir respondiendo en digamos en la mediatez del tiempo digamos ¿por qué? porque objetivamente tenemos que hacernos esas preguntas para poder dar una respuesta a la industria una respuesta a los productores ¿ya? sin embargo en general las estrategias de los empresarios y emprendedores y sobre todo las que ya están más establecidas es bajar los costos en producción primaria uno se encuentra con un productor de papas se encuentra con un cualquiera que tenga que ver con commodity siempre el tema son los costos el tema son los costos y está bien digamos está bien porque son commodity la forma de competir en los commodity es competir por costos lamentablemente aquí las escalas son las que mandan si yo tengo producciones a escalas mayores obviamente mis costos unitarios disminuyen si es que lo hago bien por supuesto ¿ya? entonces esta estrategia es la estrategia que se utiliza la que uno escucha la que se repite la que tiene que ver con los sistemas de seguimiento que tiene que ver con los sistemas digamos de disminución digamos de los costos unitarios sin embargo para los pequeños productores para los pequeños productores de vino que estaba ligada a la tradición vinera puso el viento en el cielo porque cómo podía ser digamos que este producto pudiera entrar al mercado siendo que no era vino bueno cuento corto hoy día se produce vino azul incluso en nuestro propio país ¿ya? el primer vino azul era una porquería pero ya después este concepto se extendió ¿ya? siempre los conceptos innovadores son rompedores quebrantadores hay mucha gente que lo resiente hay gente que se ríe de ello ¿ya? pero al final del día eso es lo que hace que la maquinaria avance y que se construya tecnología nueva ¿ya? al otro lado hay un queso rojo ¿cierto? producido en Holanda es un producto que tiene bastante bastante salida ¿cierto? en este país ¿ya? y es muy interesante a nosotros como que nos chocaría un queso rojo pero efectivamente ese queso existe y obviamente el mejoramiento genético que en este caso a través de la producción primaria de frutos por ejemplo hace que cada día aparezcan cosas nuevas el mejoramiento genético por antonomasia es un entregador de innovación y diferenciación y por lo tanto siempre se valora que hayan programas financiados para hacer mejoramiento genético entendiendo los que hemos estado involucrados en algunos de estos procesos de que es un algo absolutamente necesario para poder generar valor estratégico para los países en todas las cadenas de valor ya sean animales o vegetales al inicio está ¿cierto? el tema genético ¿ya? y si nosotros no tenemos programas que nos apoyen siempre vamos a estar dependiendo de lo que hagan otros países en mejoramiento genético y por eso se valora mucho este programa que tiene el consorcio ¿cierto? y lo que hace la Universidad Católica a través de este programa de mejoramiento genético pero la innovación tiene sus demoles ¿cierto? y una de las cosas más importantes no se trata de innovar por innovar se trata de innovar planteándose innovaciones que tengan que ver con los clientes con los consumidores ¿ya? no es lo que me gusta a mí lo importante es lo que le gusta al potencial consumidor al segmento de mercado para el cual yo estoy trabajando ¿ya? por otra parte no todos los desarrollos a pesar de que sean innovadores tienen el mercado suficiente para hacer viables los productos en el mercado por lo tanto es muy interesante segmentar segmentar y segmentar para poder llegar a determinar si ese segmento de mercado al cual va enfocado mi producto primario o procesado tiene el mercado suficiente para poder hacer viable el negocio y finalmente y sobre todo en el mundo de los procesados no todo lo que se quiere hacer es posible hacer con la tecnología con lo que contamos ¿ya? siempre hay que estar mirando la tecnología mirando sobre todo relacionar líneas de proceso para poder hacer cosas que sean más diferenciadas distintas innovadoras ¿ya? en este sentido para todo tipo digamos de productos en general hay mucha estrategia de diferenciación sobre las cuales podemos trabajar obviamente de las más duras y en donde están por ejemplo las variedades en donde hay innovación de productos de acuerdo a lo que dice el manual de Olo que es el manual de la OECD del cual formamos parte como país ¿cierto? hay cuatro tipos de innovación de productos de procesos de marketing y organizacional ¿ya? obviamente estas innovaciones son innovaciones más rompedoras más quebrantadoras generan mayores barreras de entrada pero también hay un mayor costo asociado pero hay otras ¿cierto? que producen también significativos digamos saltos en diferenciación las indicaciones geográficas la denominación de origen la marca colectiva todo lo que tenga que ver con marcas y marcas territoriales son esfuerzos que hay que hacer ¿ya? en nuestro país incipientemente han ido creciendo las indicaciones geográficas de las denominaciones de origen pero esas son estrategias que ya en países como España Francia Italia son estrategias consolidadas ¿cierto? el valor de mezclar el terroir o lo que es el afoclima con una genética determinada que exprese de mejor manera ¿cierto? las características funcionales o analéticas es una estrategia sumamente conocida ¿ya? y por otro lado están las certificaciones claramente ¿ya? de comercio gusto de producción orgánica de empresas B y miles más ¿cierto? eso genera diferenciación ¿ya? genera esfuerzo de parte del que se asume en esas certificaciones pero son estrategias de diferenciación y finalmente algo que a veces pasa como colado es el tema del packaging ¿cierto? nuevos y más sustentables envases y embalajes esos también generan espacios de diferenciación de nuestros productos y hacen que de alguna manera compitan de mejor manera pero uno de los elementos que uno visualiza habitualmente y sobre todo en el mundo de los procesados no tanto en el mundo digamos de la producción primaria es que en general los procesados en Chile sobre todo los ligados a Berry están destinados fundamentalmente al segmento ABC1A ¿ya? y cuando uno mira esta estrategia te das cuenta que estás apuntando a un segmento de mercado que es sumamente acotado al 7,1% de la población chilena comentarles que solo el C1B tiene un 8,9% ¿cierto? de la población chilena casi dos puntos por sobre el ABC1A ahora si yo junto el C1B hasta el D llego al 80% de la población entonces una de las cosas que a nosotros nos parece como instituto y de hecho de paso les voy a comentar más adelante es trabajar para desarrollar productos asociados a procesados de Berry en este caso de frambuesa que vayan destinados a estos segmentos más amplios de la población que sean productos que sean de bajo costo de producción para que puedan ingresar a segmentos en donde estos productos puedan ser más accesibles desde el punto de vista de precios lo que buscamos es segmentar como le señalaba segmentar y volver a segmentar hasta que determine exactamente cuál es la propuesta que mi propuesta de valor le hace sentido a un segmento de mercado determinado ¿ya? no se trata de buscar un producto que satisfaga a todo el mundo porque eso no existe entonces para poder tener claro cuál es la viabilidad de mi producto tengo que tener claro cuál es el segmento de mercado en el cual yo enfoco este producto y los esfuerzos de segmentación deben ser durísimos cuando yo estoy desarrollando un producto procesado cuando lo estoy inventando cuando lo estoy como decimos craneando ¿no? ahora ¿cuáles son los tips cierto? que uno podría colocar encima de la mesa más importante a la hora de desarrollar un negocio para la industria de alimentos hoy día y sobre todo aquello asociado a los berries ¿ya? primero una propuesta de valor innovadora diferenciada totalmente fuera de lo común ¿ya? que efectivamente y aquí entra el tema de las variedades exista trazabilidad que yo tenga un material o sea si yo quiero desarrollar un producto ese producto industrial tiene un correlato con la materia prima desde el cual salió ¿ya? entonces lo que hay que hacer es tener claro que hay disponibilidad de esa materia prima y segundo que es trazable esa materia prima la industria siempre pide estas dos cosas ¿ya? no puedo desarrollar un producto si no tengo disponibilidad de materia prima y segundo esa materia prima tiene que ser trazable la definición clara del cliente como veíamos es una condición sin ecuador y cuando estoy desarrollando productos industriales mucha gente cree y lo he visto con emprendedores bastante nobles o novatos ¿cierto? que su negocio va a funcionar con un solo producto uno siempre tiene que desarrollar familias de productos a partir de un primer desarrollo ¿ya? y obviamente el último tip es la sustentabilidad no basta con innovar la innovación tiene que ser sustentable hoy día es un desde ¿ya? sin comentarios la comunicación el internet el relacionamiento digital lo que estamos haciendo en este instante es la manera en que las cosas van a seguir haciéndose el que no está en internet el que no el que no dialoga con su mercado a través de herramientas el que no digitaliza su proceso simple y sencillamente empieza a quedar fuera de esta nueva era ¿ya? lo que hizo el COVID fue simple y sencillamente poner la pata en el acelerador de este proceso algo que ya venía dándose ¿ya? el comercio digamos digital va a crecer a tasa de dos dígitos ¿ya? y eso hay que tenerlo súper claro y eso es válido para productos primarios como para productos procesados en mayor medida ¿ya? por otra parte no hay que olvidarse del packaging es una condición sine qua non para poder diferenciarse pero no olvidar que el packaging representa muchas veces cuando va a consumidor final más del 50% del valor agregado que le damos a nuestro producto ¿ya? nosotros hicimos un estudio en la región de la Araucanía entrevistamos a 45 empresas y la conclusión a la cual llegamos respecto del packaging es que es la última decisión que se toma y es la peor de todas ¿ya? y cuando digo que contenido y contenido son el producto y no solo contenido me queda claro digamos que hay un esfuerzo adicional que tengo que hacer por packaging el packaging no es un costo el packaging es una inversión porque algo que me genera el 50% del valor agregado es algo en lo cual yo tengo que pensar y es algo que en el mundo de la producción primaria pasa súper colado y en el mundo de la industria en el mundo de los procesados simple y sencillamente es una decisión que se toma pero se toma muy tarde y se toma de mala manera ¿ya? aquí solo un par de ejemplos digamos de lo que los packaging tradicionales que son el tipo clanchet que está acá arriba ¿cierto? pero ya empezamos a diferenciarnos estos son preformados de diferentes plásticos de grado alimentario y uno esto lo hace con matrices nosotros en el instituto de la industria tenemos una unidad de packaging donde podemos desarrollar matrices para tener packaging diferenciados ¿ya? y dentro de eso lo hacemos con impresora 3D y después se va a la preformadora y se sacan esto y nosotros podemos prototipar y pilotar este tipo de packaging dentro de nuestro instituto todo lo que es compostable todo lo que es absolutamente digamos que tiene que ver con la sustentabilidad ¿ya? estos productos que están acá todos estos packaging en un tiempo muy corto digamos se transforman en tierra si tú lo colocas digamos lo dejas a la intemperia ¿ya? son packaging que efectivamente son compostables y que no tienen ningún problema en un corto tiempo ¿ya? es a este tipo de tendencia son este tipo de envases son los que se nos vienen en esto mirando lo que es producción primaria y dicen bueno yo le puedo agregar valor a mis productos primarios ahora hay un mal concepto en muchos países no solo en Europa porque uno siempre usa Europa pero en Latinoamérica donde el packaging es utilizado como una herramienta de venta en feria porque uno cree que solamente el supermercado puede ir con un packaging de calidad eso es una falacia ¿ya? no es así ¿ya? estos packaging todo esto lo que tiene que ver con cartón-cartulina esa capacidad de prototipaje también la tenemos nosotros en el Z-Buflo en nuestra planta piloto ¿ya? esto se diseña con software y eso se hace en una mesa de cosas y después tú puedes masificar con un productor de envases a tu gusto ¿ya? también todo lo que lo que tiene que ver con packaging en donde que es el envase secundario ¿cierto? que es un embalaje que viene listo para colocar en el supermercado esa es otra tendencia global ¿ya? el packaging es una manera de llegar al mercado de llegar de manera la decisión de compra cerca de un 75% de la decisión de compra de alguien que está en un supermercado pasa ¿cierto? por el envase bueno como les comentaba las capacidades para innovar son muy importantes nosotros inauguramos nuestra planta piloto en el año 2019 con el ZUFRO el Z es una corporación en donde participa la Universidad Católica la Pontificia Universidad Católica la Universidad de Talca la Universidad de Chile la Universidad de la Frontera la Fundación Fraujofe y la Fundación Chile esta corporación en alianza con la Universidad de la Frontera instala la primera planta piloto del Z y tenemos varias capacidades y equipamientos para desarrollar productos procesados pero algunos que me parece interesante destacar perfecto digamos de lo que es el uso en frambuesa primero un deshidratador microondas al vacío ¿cierto? que usa una tecnología muy interesante que la voy a describir a continuación por otro lado producto de los deshidratados se requiere una vez que están deshidratados los productos en este caso frambuesa uno puede hacer cortes ¿cierto? que pueden ser granulados polvo fino o polvo intermedio digamos de una granulatría intermedia también existe una burbuja de concentración que nos permite hacer salsa pasta ¿cierto? o jugos concentrados ¿ya? es un equipo muy interesante y el molino colegital que nos permite avanzar hacia pulpas que son o a salsas que son de una calidad superior ¿ya? por ejemplo el molino perdón el deshidratador de microondas que también se llama sistema pop drive porque infla y deja con la misma forma que tenía la fruta esta fruta que ustedes ven acá tiene entre un 3 y un 4% de humedad y eso se pasa por la sala de corte fino y se transforma en polvo que pueden ser polvo fino polvo medio o gránulo para ser utilizado en diferentes matrices alimentarias es un equipo interesantísimo es una alternativa al liofilizado y el equipo en general su inversión es 6 veces más barato que lo que es un liofilizado ¿ya? bueno con el Z en la Universidad de la Frontera hemos ido generando una serie de servicios que van desde las materias primas pasando por el diseño digamos de plantas de proceso hasta todo lo que es compagging y terminar con la vida útil de los productos o sea una serie de facilidades para que un emprendedor o un empresario pueda desarrollar sus productos bueno la gran tendencia a la cual deben adquirirse nuestros productos nuestros berries sobre todo los berries en general y en el caso de la frambuesa son los productos saludables nosotros tenemos un proyecto de productos saludables en el Instituto de Agroindustria y aquí ustedes están viendo el snack de bajo costo producción se usa como materia prima manzana el principal que es teñida ¿cierto? por berries ¿ya? y eso genera snack que son muy saludables muy ricos y hacemos snack o suavemente con niveles de sodio que no superan ¿cierto? el que vaya en una etiqueta que nos saca una etiqueta negra ¿ya? no me refiero al whisky me refiero a la etiqueta negra de ingredientes críticos de acuerdo a la reclamación de digamos de alimentos de nuestro país también desarrollamos nuevos productos ¿cierto? en base a berry ¿cierto? nativo en este caso un té con todos sus envases esto también se puede hacer con frambuesa sin ningún problema y desarrollamos proyectos con pequeños agricultores en este caso proyectos que tienen que ver con el área más bien de frutilla estos son productorios de frutilla donde ellos generan un packing y además unas instalaciones para poder deshidratar su frutilla ¿ya? productos de naturaleza procesadas con frambuesa existen mucho y muy diversos ¿ya? los de más alto valor obviamente son los liofilizados que están en la parte alta de esta lámina ¿ya? pero también existen las pulpas de frambuesa ahora las pulpas son las pulpas tradicionales ¿ya? la pulpa es un producto muy interesante pero se ha evolucionado poco porque hay pulpa y pulpa ¿ya? y ahí hay mucho que hacer en desarrollo también y a los liofilizados se le puede digamos podemos utilizar el sistema de pop dry para llegar a productos que son equivalentes ¿ya? y dentro de las cosas que quería comentarles y con esto voy finalizando es es un ejemplo de innovación y diversificación se trata de una familia de productores de frambuesa de Tasmania estas son fotos mías yo por otras razones estuve en Tasmania y pasé a tomar el desayuno este café y cuando entré me llamó tremendamente la atención ¿ya? ustedes pueden ver que este café tiene muchas certificaciones a propósito de diferenciación ellos se diferencian pero además buscan certificaciones no necesariamente una estrategia de diferenciación debe usarse de manera única bueno este café tiene todo relacionado con frambuesa todo tú te sirves un cortado y te colocan un polvito oleofilizado de frambuesa encima como ustedes pueden ver ahí ven el tema de un kuchen ¿cierto? una tarta con salsa los chocolates ¿cierto? que en el fondo vienen en su centro con frambuesa diferentes salsas dulces agridulces licores en fin jabones por supuesto helado muy famoso hay una serie de productos ¿ya? de los productos interesantes que están acá por ejemplo son unos calcetines con olor a frambuesa ¿ya? yo compré estos calcetines duraron más de un año y seguían extiriendo este olor a frambuesa jugos de diferente naturaleza por ejemplo ellos tienen un concurso dentro del café que es buscar la frambuesa dorada entonces premian a los niños que encuentran una frambuesa dorada ¿ya? y es un concurso que se hace habitualmente en el café como les comentaba hay pack con diferentes productos de esta empresa y ellos se cansaron de alguna manera de estar con las fluctuaciones de los precios y crearon su propia forma de salir al mercado y tienen una cantidad increíble de productos ustedes pueden ver aquí jabones un sirup y acá están los soquetes o calcetines que yo les comentaba con olor de las frambuesas bueno esa es mi presentación muchas gracias por haberme escuchado muchas gracias Luis tenemos un par de preguntas para ti de la audiencia para ver que las vayamos vayamos respondiendo primero nos dicen el consumo de berries en el mundo está creciendo y con respecto a eso que pasa con las frambuesas ¿tienen algún buen augurio con respecto a otros berries como los arándanos? lo que ocurre es lo siguiente primero sí la respuesta es claramente sí los productos con alta funcionalidad productos con contenido de polifenero es interesante como es el caso de la frambuesa ciertamente que hay berries que tienen más contenido antioxidante que la frambuesa pero los tienen han crecido y siguen creciendo y van a seguir creciendo aún más el tema es el siguiente que algo que se olvida la gente con los alimentos procesados es que uno puede buscar funcionalidad o sea algún alimento que te haga bien pero si yo lo voy a comprar porque me hace bien una vez lo voy a comprar porque me hace bien una segunda vez pero la tercera si el alimento no es rico no es sabroso no tiene sabor yo no lo sigo comprando el tema organoléptico en industria de alimentos procesados es fundamental y si hay algo que otorga la frambuesa es organoléptica eso no hay que no hay que dejarlo de lado nunca no hay que dejarlo de lado nunca la gente cree que porque algo te hace bien tú lo vas a seguir comprando no es así no es así entonces la industria de alimento que se basa en materias primas o en ingredientes que otorgan sabor aroma textura que son valorados por el mercado esos nunca van a pasar de moda eso por un lado segundo las estrategias son interesantes en lo personal y me carga contar la negra de otras personas pero una de las de las mermeladas que más me gusta es la mermelada de mortilla con frambuesa ¿ya? es un blend que funciona muy bien ¿ya? entonces si uno mira todas las características de la mortilla y las mezclas con las características de la frambuesa desde el punto de vista de la funcionalidad ustedes van a tener ahí un tremendo alimento ¿para qué hablar de jugos y otro tipo de cosas? o sea el utilizar en mezclas en blend la frambuesa también es interesante lo otro son las estrategias de procesamiento que es muy importante nosotros hace tiempo atrás intentamos porque no logramos desarrollar el proyecto pero yo no sé si tú sabes que cuando hace un jugo de frambuesa dependiendo de la dependiendo del tipo de procesamiento se queda como residuo entre un 25 y un 50% o sea de 100 kilos me sale 50 litros de jugo o me salen 75 litros de jugo y el resto es un residuo que se va a compostaje pero lo que no sabe la gente es que ese residuo yo lo puedo deshidratar por ejemplo con el sistema pod dry y mezclar ese jugo con ese polvo y enriquecer mi propia frambuesa los contenidos de polifenoles fibra y otras cosas que pueden tener ahí entonces yo puedo tener producto de mucho mayor valor agregado si es que incluso usando la propia frambuesa como en una estrategia de procesamiento puedo desarrollar productos muy interesantes Luis acá nos preguntan si el consumidor chileno tiene hábito de consumo de frambuesa o definitivamente obviamente la palabra es relativa porque dicen o hay mayor consumo en Europa o mercado fuera de Chile si uno habla desde el punto de vista poblacional son millones y millones de personas versus un mercado pequeño pero imagino que la pregunta va si el consumidor chileno al que tú apuntaste el ABC1 el C2 el C3 hay un hábito de consumo de frambuesas o ustedes lo han logrado percibir o analizar yo lo que creo yo lo que creo es que el consumo de berries en todos sus formatos salsa jugo pulpa han ido creciendo de manera no logra yo diría que ¿sabes qué industria la encuentro media de diluche en este sentido? la industria de los lácteos en todas sus especies ¿ya? en general los productos imaginémonos que no que la frambuesa vaya al mercado como 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 producto terminado sino que más bien va como ingrediente asociado a otra matriz alimentaria y y en ese sentido una un gran digamos demandante de materias primas en este perdón de ingrediente de berries es la industria y he visto en ese sentido que había muy poca penetración en ese mercado yo creo que de los diferentes berries no solo no solo de la frambuesa ahora creo que de alguna manera vamos a tener en los próximos años un poquito por lo que está pasando con el COVID y otras cosas vamos a tener un aumento de consumo de berries y dentro de ese paquete de berries está la frambuesa ¿ya? los blends son muy importantes en los snacks ¿ya? y los snacks que son a tasas altísimas yo creo que ahí hay hay que jugar también yo creo que hay que salirse los productos tradicionales que nosotros tenemos de los congelados de frambuesa o sea si yo hago una pulpa con un congelador de frambuesa imagínate lo que ocurre ahí adentro o sea se rompen un montón de células tú sacas ese bloque se te llena el mesón imagínate una repostera que trata de hacer una salsa descongela y eso se llena de agua hay hay tecnologías para hacer que eso no ocurra ¿ya? por ejemplo los de hidro congelado hay un montón de tecnologías para hacer eso yo creo que por sobre lo que hay hay que apuntar a nuevos productos hay que colocar nuevos productos en el mercado obvio que si la paleta de oferta de los productos procesados de frambuesa son baja es baja perdón la demanda va a ser baja y por eso y por lo tanto el consumo va a ser también más limitado ¿ya? o sea si tú miras si tú miras muy bien otra industria no queremos yo estoy muy fuertemente trabajando hoy día con queso ¿qué es lo que ocurre con los quesos? el queso hay prácticamente una oferta limitada nosotros consumimos queso chanco tipo mantecoso y gauda en mayor medida no hay más nosotros hace un par de años atrás en vino tomábamos cabernet soñón y merlot y más encima comillas como decía la gente de campo litiado en damajuan y ese tipo de cosas básicamente era el contenido hoy día tú ando en supermercados son varios ¿cierto? la instantería en cerveza que es otra industria con la cual trabajamos como instituto de una industria levantamos la asociación de cerveceros de la deucanía o sea la oferta de la cerveza artesanal hoy día es enormemente diferenciada ha aumentado notoriamente tanto así que la propia industria grande ha visto que sus ventas han disminuido porque este pequeño grupo de personas empezó a diferenciarse a colocar nuevos productos en el mercado tú no puedes seguir pensando en un mercado masivo tienes que pensar en los mercados fragmentados como decía la tendencia que les comenté al inicio de la presentación gracias Luis por tu interesante respuesta además te agradecemos el habernos acompañado hoy día para finalizar tenemos un par de preguntas que son bastante simples para los viveros Javiera nos están preguntando la disponibilidad de plantas relacionado con el tiempo de la entrega es decir desde el minuto en que la reservan hasta que se entrega la planta cuánto tiempo pasa como les comenté la reserva la estamos haciendo hasta antes del mes de julio y la entrega de plantas para las plantaciones de primavera la estamos realizando entre los meses de septiembre a fines de octubre y esa fecha la vamos programando caso a caso con los agricultores o las empresas gracias gracias Javiera yo aquí nos preguntan si funciona por reserva y lo que entendí en la presentación que ambos dos ambos viveros funcionan con reserva en definitiva la planta entre comillas en la jerga frutícola se manda a hacer y una vez cuando se manda a hacer se paga el 50% y después contra la entrega pero además nos preguntan la disponibilidad por lo que entendimos Javiera ustedes decían que ya están con la producción bastante limitada pero en el caso de Jorge no nos dijo cómo estaba su disponibilidad de plantas hasta el minuto nosotros tenemos disponibilidad de plantas para este año a partir de la segunda quincena de octubre todo lo que tenemos todo lo que estamos produciendo en esta fecha ya está contratado para hacer entrega digamos de la segunda quincena de octubre en adelante podemos en el fondo empezar a hacer plantas para los nuevos pedidos pero en definitiva hoy día hoy día están receptivos para que entregar plantas esta temporada esta temporada a contar de octubre ok muchas gracias Jorge bueno aprovechamos de agradecerle a todos su asistencia les queremos recordar que las presentaciones de hoy día estarán disponibles tanto en la web de Simfrut www.simfrut.cl y www.consorciencológico de la fruta.cl además queremos agradecer la presencia de Ronald Baum que lamentablemente tuvo que hace unos minutos partir a otra reunión ahora partir es cambiarse de Zoom partir era como que se movían ahora tuvo que moverse a otra reunión agradecer la participación de Macarena Aljaro de Corfo también nos acompañó Javier Apojo de Odepa agradecerle el tiempo de habernos acompañado y obviamente a los expositores Marina Jorge Luis y a Javiera por habernos hecho esta interesante mañana productiva y esperamos que todos los productores en particular los de agricultura familiar campesina se hayan sentido motivados e incentivados para seguir creciendo con las plantaciones de nuestras variedades santas que son las primeras variedades chilenas y que la gente que las tiene estamos seguros que están contentos con la inversión que han realizado como consorcio quedamos disponible para todas sus preguntas para todas sus inquietudes a través de nuestra página web nos pueden visitar y nos pueden hacer todas las consultas que quieran les deseamos que tengan una muy buena tarde y que si se tengan un fin de semana corto que ya se nos viene el 16 de julio con la Virgen del Carmen muy provechosos gracias por habernos acompañado a todos muchas gracias gracias